Tú eres ese fuego y yo el cigarrón Me enciendes y me apagas con tus labios Tu cuerpo es ese mal tan necesario Te miento si no digo que te necesito a diario Y aunque duela tú eres de las cosas que no me arrepiento Estoy seguro que lo dejarás en cualquier momento Mientras tanto me consuelo solo con un par de besos Yo estoy seguro que lo dejarás, todo es cuestión de tiempo Contigo todos los lunes parecen viernes De día a cel y de noche me pertenece Contigo todos los lunes parecen viernes Con él te vas y conmigo siempre te vienes Así eres tú y así soy yo